...sobre Platense, David. Una buena victoria de Lanús. Ahora vienen las mejores acciones del partido, la jugada de Segovia. La buena acción por parte de Galimidi. Muy buena tapada, extraordinaria. Acá de Galimidi ante Jarpino. El remate por parte de González, bien tapado por el arquero. Otra vez Galimidi, protagonista importantísimo del partido, dueño de muchísimas tapadas. Casi que este primer tiempo es ataques de Lanús y atajadas de Galimidi. Sí, por eso te digo, viste que ahora está la estadística de cuántos tiros al arco. Bueno, pocas veces recuerdo tantos tiros que acertaron al arco y desatajaron al arquero. Insisto, no todas complejas, algunas complejas, otras fáciles. Acá el único error defensivo que tuvo Lanús, de que iba López, que para mí no ve nunca. Al hombre de Lanús, que era Jinso, que estaba en la puerta del área. Si no, estábamos hablando de una jugada acá en el centro. El remate por parte de Aquino. La pelota se termina quedando a González, a Maxi González. Y termina convirtiendo en el primer gol. Maxi González, que para mí fue el mejor jugador que tuvo el partido. Sin lugar a dudas. Otra vez, Maxi González en el remate. Y otra vez Galimidi, el duelo de los mejores en la jornada. Dilan Aquino que remata. Otra vez Galimidi. Es una buena jugada de Platense. El remate controla muy, pero muy bien el arquero Peragini. La jugada de Almada. Cuando levantó la cabeza no tenía nadie. Después sí apareció para definir. Y vemos, creo, que la jugada del penal. El centro de la pelota se le escurra entre las manos a Galimidi. En el único error que tuvo en el partido. Penal. Y Julio Soler la cambió por gol. Para poner el 2 a 0 definitivo. Y la victoria final de Lanús sobre Platense. Una más, el centro.